Muchas gracias. Esto es todo por dinero, Fama. Es un truco publicitario de ese ejecutivo complotador O'Donnell. ¡No se atreva a hablar así de mi papá! ¿Tú eres el hijo del señor O'Donnell? Disculpe, señor. No lo enviaron de las Naciones Unidas para discutir con un niño. ¿Necesita que le brindemos alguna otra información? Bueno, quisiera saber sobre la fuente de energía y del ecosistema. ¡Papá! Padre Kevin, por favor, ponte el zapato otra vez. Pequeña emergencia de zapatos. ¿Qué? ¿Un león blanco? ¡Genial! No es típico ver a los leones macho pasando. Pero en las imágenes de video, podemos ver que le está enseñando a cazar a su cachorro.